Música Hola 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 Soy un alien De otro mundo pi No porfavor 3 3 4 5 6 6 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 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 16 16 16 17 17 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 25 25 20 20 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 21 22 22 23 22 23 24 26 ¡Ayúdame! No, ayúdame ¡Apúrate que va a..." ¡No me puedo hacer... No me puedo dar la vuelta Ahí está ahí está Espera ¡Cáguete cáguete! ¡No ahí está! ¡Cáguete! ¡Wii! ¡Oh, yes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mános Erectus! ¡Bellos Hobbics! Mataré al que te dio la vida Ya viste tus caras a pu-puitos ¡Pukk! ¡Dude! ¡Oh, my...! tres, cuatro, ¡impécil! ¡SIMBÉCIL! ¡IMBÉCIL! ¡Jaja, ya, ya! ¡Y ahora sí! ¡Oh, imbécil! ¡MUÉRETE! ¡MUÉRETE por PUTO! No escuchen eso... ...quito no quiero... ... doble puto. Kanon de YouTube, sólo tenemos 6 suscriptores hijos de puto... ¡Ahíte, inténtame ahí! OH MTV OH OH AHHHHH ah días Oye uno tirado sin ser es un cabrera o sí Shortly a ja 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 tu 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 2 cu κ pero coño pero coño hijos de put oficial ¡Dame un like! ¡No! ¡Hijo de tu... ¡VERGA MADRE! ¡LAMARES! ¡Pero imbécil! ¡No hay que caerlo en los tres! ¡Te digo yo, palanqueame a mí! ¡No entiendes, uno más uno, dos! ¡Somos famosos! ¡Ah! Son graciosas, porque... ...somos graciosas. ¿Qué me dijo el dinosaurio anterior? ¿Qué? ¡Y se acaruló por el poquito! ¿Y haber jugado el dinosaurio anterior? ¿Wha, kelp? ¡He's free! ¡He's free! ¡He's free! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!